En este vídeo os hablaré de las 10 ciudades más caras del mundo. Hay ciudades donde resulta casi imposible irse a vivir. Ciudades donde para vivir es necesario tener grandes cantidades de dinero. Por lo menos ganar a partir de 1500 euros todos los meses para pagar el alquiler de un piso. Hoy hablaré de las 10 ciudades más caras. Vamos a empezar con ello. En el puesto número 10 tenemos a Ginebra, en Suiza. Digamos que una tacita de café, una simple tacita de café en esta ciudad, vale 6,57 dólares. Una comida rápida en el McDonald's valdría 13 dólares. O sea, prácticamente el doble que en cualquier país. En el puesto número 9 tenemos a Caracas, Venezuela. Seguro que hay algunas personas de Venezuela que me están viendo. Pues deciros que la inflación de Venezuela, de Caracas, ha hecho que en tan solo unos meses, Venezuela sea uno de los lugares más caros de América Latina. En octavo lugar tenemos a París, en Francia. Algunos la llaman la ciudad del amor. También es uno de los centros más económicos más importantes del continente europeo. Y a pesar de que el coste de vida ha descendido, se mantiene dentro de esta lista. Y es que rentar, por ejemplo, un apartamento de dos habitaciones vale 1,000 dólares. En séptimo lugar tenemos Singapur. Singapur es muy pequeño en tamaño, pero grande si hablamos de dinero. Lo más gracioso es que la renta en estos lugares es de 7,000 y 15,000 dólares al mes. O sea, es auténticamente alucinante. Madre mía, 7,000 o 15,000 dólares al mes. Es una burrada. Hay que ser millonario para pagar esa cantidad de dinero. Luego tenemos Melbourne, en Australia. Para que os hagáis una idea, aquí un billete sencillo de autobús vale 3,5 dólares. Y un alquiler de dos habitaciones en una zona media, 1,200 dólares. Además, pues es una de las zonas donde hay más baja criminalidad y su densidad de población es moderada. Es una zona más o menos tranquila, sin delincuentes. En quinto lugar tenemos Oslo, Noruega. Nos trasladamos al norte. Tiene una alta calidad de vida y tasas de empleo también muy altas. Es el lugar ideal, donde no hay pobres ni ricos, sino una muestra de lo magnífico de la naturaleza. Aunque en lo que te acomodas, a la nueva ciudad, a Oslo, deberás tener un buen ahorro, pues ocuparás unos 1,700 dólares para cubrir tus necesidades básicas en un mes. Una barra de pan vale 3,3 dólares. 12 huevos valen 6 dólares y un litro de leche vale 2,5 dólares. O sea que comer allí, precisamente, no resulta nada barato. Luego tenemos en cuarto lugar Osaka, Osaka Kobe, en Japón. Ocupa uno de los primeros lugares porque para poder vivir allí es necesario tener al menos 2,640 dólares al mes. Sus alojamientos son bastante caros. Luego en tercer lugar tenemos Sydney, Australia. Seguramente os suene. Reúne a la mayor diversidad de extranjeros y se constituye como la ciudad más poblada y popular del continente australiano. Eso sin mencionar que ahora también es una de las más caras del mundo. Y ofrece un alto nivel de vida. Los alimentos básicos, comprar alimentos básicos durante un día puede costar perfectamente entre 40 y 50 dólares. Así que hay que tener grandes cantidades de dinero para irse a vivir allí. En segundo lugar tenemos, pues, Japón. Otro lugar de Japón. Concretamente Tokio. Un delicioso plato de sushi de dos piezas puede salir por 1,2 dólares. Pero claro, estamos hablando de dos piezas de, pues nada, que son súper pequeñitas. El alojamiento será en 60 dólares por día. Y bueno, pues, más o menos se puede decir que los alquileres son caros. Está todo lleno de comercios. Hay un gran consumismo. Y es una zona donde hay, pues, un PIB, un PIB medio de 1.315.000 millones de dólares. 1.315.000 millones de dólares. Es flipante el PIB que tiene esta zona. Es una de las zonas con la mayor economía del mundo como ciudad. Es una ciudad impresionante, con una riqueza asombrosa. Y en primer lugar tenemos Suiza. Concretamente Zurich. Esta sería una de las zonas más caras del mundo, pero que mejor calidad de vida ofrece. Para un estudiante, el coste de vida en esta ciudad es de al menos 1.851 dólares al mes. A la fecha se ha convertido en la más cara y con mayor poder adquisitivo del mundo. Después de haber hablado de las ciudades más caras del mundo, que seguramente querréis visitar, si tenéis la oportunidad, pues decir que solamente pueden vivir aquí aquellas personas, como ya dije antes, que tengan mucho dinero. O que tengan unos padres que les avalen los estudios, que tengan suficiente dinero para pagar la universidad, que son miles de dólares, más luego el alojamiento, que son 1.500, 2.000 dólares, más luego la comida. Realmente estamos hablando de zonas donde para poder vivir es necesario tener mucho dinero. Realmente estamos hablando de zonas donde para poder vivir es necesario.